Con ocasión del Día Mundial de Limpieza de Playas que se conmemoró el último sábado, varias autoridades, así como docentes y estudiantes del segundo año de bachillerato del Colegio Tonchihue, cumplieron con esa actividad en la playa de esta localidad. Hoy día hemos participado con el grupo de estudiantes de los segundos años de bachillerato del Colegio Tonchihue, tenemos la participación de la tenienta política, de la policía, la marina. En Atacame ahí tenemos a la compañera gobernadora también que ella está apoyando en esta campaña con el equipo de gobernación, acá tenemos a los tenientes políticos, en Sámeco tenemos al teniente político de la Unión de Atacame, bueno así nos hemos repartido y estamos colaborando con el medio ambiente y también con los estudiantes de los colegios. Nos invitaron a recoger basura, a limpiar la playa, porque ya que hoy día se celebra el Día Internacional de Limpieza de Playas. De tal manera que estamos participando en la limpieza de playas, que es un convenio que tiene el Ministerio de Educación con el medio ambiente, de tal manera que para que incentivemos a las personas de que no hay que ensuciar mucho las playas. El rector del Colegio Tonchihue, Jacinto Chávez, destacó que de esa manera ellos siempre han venido apoyando este tipo de iniciativas. Y debería colaborar la comunidad, las autoridades, estar presentes para que esto incentive a los ciudadanos, para que ellos también tomen, que son partícipes de esta limpieza, pero veo que no hay y la comunidad no está presente, solamente los estudiantes. Yo creo que también hace falta un poco de difusión de los eventos que se realizan para sensibilizar a la comunidad. Muchas veces quienes estamos al frente como autoridades erramos un poco en la forma de difundir este tipo de eventos para que la ciudadanía también trabaje y colabore en este tipo de actividades. La vocal del gobierno parroquial de Tonchihue, Andrea Franco, refirió que en todo caso se estaba cumpliendo de alguna manera con las tareas que se habían planificado. El día de hoy la playa en sí no ha estado muy llena de basura, debido a que tenemos una marea alta, quizás en un día de marea baja hubiésemos podido hacer un mejor trabajo. Como usted está viendo ahí, están contando los desechos de los plásticos, bueno, están poniéndolos, clasificándolos y contando a ver cuánto es lo que vamos a recoger en el día. Y también durante el día esperamos que se una la comunidad y terminar con una playa limpia aquí en Tonchihue. Somos parte del Ministerio de Salud Pública, venimos aquí a apoyar a la población que está incluida en esta labor social de hoy. La médica rural del Centro de Salud de la Parroquia Tonchihue, Jaquel Miplaza, dijo que ellos estaban atentos a cualquier situación de primeros auxilios, no solamente por los voluntarios de la minga, sino también por la ciudadanía en general. Tenemos antibióticos para heridas infectadas, tenemos solución igual para el lavado y equipos de sutura también. En Tonchihue, Pedro Alberto Moreira, su noticiero.